Bueno, pues antes de continuar, que vamos a ir con el bloque Ávalos. ¿Se ha inventado alguna nueva historia? ¿Ha dejado de pasear a Miss Daisy? No, no se preocupen ustedes, pero sigue la secuela. De hecho, vamos a hablar con una de las personas, con el señor Cebolla, una de las personas que ha interpuesto ya una denuncia precisamente para que Ávalos, para que el ministro de Fomento, José Luis Ávalos, nos explique qué es lo que ha pasado con todo eso. ¿Cruzó? ¿No cruzó a zona española? ¿Qué hizo? ¿Se metió en zona privada? Ya les hemos mostrado nosotros incluso las imágenes donde estuvo del Sir Rodríguez. Es decir, sí estuvo en zona española, pero bueno, luego hablaremos de eso. Déjenme que les recomiende este libro de Jesús Ángel Rojo, cuando éramos invencibles, con prólogo y pinturas de Augusto Ferrer Dalmau. Una edición preciosa, llena de gráficos, llena de dibujos, llena de cuadros de Augusto Ferrer Dalmau y explicando capítulos de la historia de España que se han decidido ocultar. Bueno, pues por esa leyenda negra que arrastramos, que algunos impulsan y llevan mucho tiempo expulsándolo dentro y fuera de España y que otros muchos, incluso hoy en día, siguen queriéndose creer. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que prefiere recordar lo malo y no recordar lo que realmente hemos sido y lo que somos, cuando éramos invencibles, con un montón de pasajes históricos que yo creo que son muy convenientes de recordar, muy divertidos, muy entretenidos, precisamente para saber cuál es la historia que nos avala como la nación más antigua de Europa, como el primer imperio global de todo el mundo. Esto hay mucha gente que lo quiere esconder, nosotros la verdad es que no. Y vamos con ese bloqueávalos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la última aparición estelar, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cómo no? ¿Qué tía sin la boda, Juana? Bueno, pues aparecía directamente en Venezuela. ¿De la mano de quién? De Nicolás Maduro. ¿De la mano de quién también? De Delsi Rodríguez. ¿Han ido a pasar o a hacer repaso de lo conseguido en Madrid? ¿Han ido a hacer una especie de inventario de qué tal ha ido? ¿Está el señor José Luis Rodríguez Zapatero vigilando a un lado y al otro del Atlántico sus intereses? ¿Los suyos? Yo no sé de quién más, pero los suyos empiezo a pensar que por supuestísimo que sí. Hay que recordar que una de las primeras personas que salió a decir que España no podía recibir con el trato normal, con el trato ordinario, que le corresponde a quien es jefe de Estado, a Juan Guaidó, la primera persona que dijo que le parecía de maravilla que se negase a hacerlo Pedro Sánchez fue José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora a la vuelta que se haya cumplido esa condición, le vemos en Venezuela con quienes le encargaban esa condición. Bueno, vamos a ver a Pedro Sánchez cómo explicaba, porque una de las afirmaciones que ha salido es que en territorio español ya, Delsi Rodríguez no solamente estaba con Ábalos, sino que pidió hablar, ¿con quién? Con Pedro Sánchez. Esa es una información que ha salido. Se defendía de esta manera a Pedro Sánchez. Atención. Y eso es una mentira y es absolutamente falso. Es falso. Y lo que me deja muy sorprendido es que antes de publicar esa noticia no hayan contrastado con el gobierno de España. Por tanto, es absolutamente falso que yo tuviera una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela. Absolutamente falso. El gobierno de España siempre ha mantenido la misma posición. La celebración cuanto antes de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Bueno, esta era la versión de Pedro Sánchez. Una versión que, por cierto, niega su parte, pero no niega en absoluto, la gestión que hizo Ábalos con Delsi Rodríguez, la entrada en territorio español puro y duro, del cual ya les hemos mostrado imágenes, ahora se las vamos a volver a mostrar, de cuáles fueron las zonas, zona VIP, área VIP, del aeropuerto terminal ejecutiva, terminal de vuelos privados, en las cuales se le introdujo para que pudiera estar mucho más cómoda. La vicepresidenta, la mano derecha de Nicolás Maduro, que hay que recordar por qué está sancionada por la Unión Europea y por qué no podía, no debía haber pisado territorio español. Y es que está sancionada por violación de derechos humanos en Venezuela. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de determinadas matanzas, de violación de los derechos electorales, de sufragio pasivo, de sufragio activo, de derechos civiles y, por cierto, de las cargas con asesinato de gente, a jóvenes, a opositores, etc. Está acusada de eso, está sancionada por la Unión Europea y no podría haber entrado. Creo que nos está escuchando ya Sergio Cebolla. Sergio, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Sergio? Vosotros habéis interpuesto, tú has interpuesto, una denuncia contra Ábalos para saber realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Correcto. Nosotros hemos presentado una querella… Ah, querella, directamente. …una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para, precisamente, impulsar el procedimiento y averiguar qué es lo que ha ocurrido y por un presunto delito de prevaricación administrativa, ¿vale? Porque entendemos que han autorizado la entrada en el espacio aéreo español y europeo, que está prohibido por la decisión del Consejo de Europa y ha transitado, del CIR Rodríguez ha transitado por territorio español. Estamos viendo ahí esos fragmentos de la querella que habéis presentado. Efectivamente, solicitas la identificación de todas las personas que estuvieron en aquel momento. Hay que recordar que es del domingo al lunes de hace dos semanas, ¿verdad?, en estos momentos. Sí. Que ocurrió todo más o menos entre las once y media de la noche y transcurrió, bueno, transcurrió realmente hasta las, por la información que yo tengo, hasta las siete cuarenta de la mañana del lunes, porque pasó noche en dependencias españolas de la zona VIP de la terminal ejecutiva, ¿verdad? Así es, así es. Hemos solicitado al Tribunal Supremo una medida cautelar de aseguramiento de pruebas para que las grabaciones, tanto internas como externas, se identifiquen los registros de vuelo de la entrada y salida del avión privado y del avión comercial en el que salió del CIR Rodríguez hacia Catar. El registro de vuelos y saber por qué no se ha pasado por pasaporte, por qué no se la detuvo y se la deportó a Venezuela. Sergio, la información que hemos publicado nosotros en Noque y Diario aludía no solamente a que cruzó ese arco detector, el control policial, el control de aduanas, pasó, entró en territorio español, cosa que no podía hacer, según esas sanciones de la Unión Europea y los tratados a los cuales estamos adscritos y estamos adheridos por parte del Reino de España con toda la Unión Europea. Pero había una información adicional que yo creo que tú has aludido ya a ella. Directamente desde esa terminal ejecutiva, el vuelo que cogía, que tenía ella que embarcarse entre las 7.40 y las 8, no estaba en la terminal ejecutiva, sino que estaba en la T4. Bueno, ahí de nuevo, lo de paseando a Miss Delsi, cobró más sentido que nunca, la montaron en una furgoneta privada sin escolta policial, cosa que está absolutamente prohibida, y una persona que no podía transitar por ese espacio fue recorriendo privadamente y sin policía judicial toda la zona que separa entre la terminal ejecutiva, la terminal privada y la T4. Exactamente. Es decir, ya de por sí entrar en un espacio aéreo ya implica hacer una resolución injusta sabiendo, ¿no? Por eso es el presunto delito de prevaricación, ¿vale? Entonces, ya porque se acogían que si es territorio español, que si no lo es, que si es de tránsito, que si está rechazado. Es que ya en el hecho de entrar en espacio aéreo ya de por sí es prevaricado, ¿vale? Pero es que es territorio español, según la sentencia y la jurisprudencia, eso no hay duda. Entonces, ha mentido reiteradamente Ábalos porque sabía que no podía reconocer que ella había estado en España. Pero es que voy a la mayor, es que entrar en espacio aéreo ya es incumplir la normativa europea de prohibición de entrada en espacio europeo y español. Entonces, es que ha prevaricado. Y hemos solicitado una serie de medidas cautelares al Tribunal Supremo y estamos pendientes que nos contesten para que no destruyan las grabaciones, ¿no? Ni destruyan la documentación. Estábamos viendo, según hablaba Sergio, estábamos viendo en pantalla precisamente las imágenes de las dependencias en las cuales pasó la noche, una zona VIP, una especie de mini hotel que hay dentro, mini hotel muy chiquitito, tiene tres salas, una sala para la tripulación, que es la que estamos viendo ahí, con un chase long, con una sala adicional, etcétera. Eso que estamos viendo ahora en estos momentos es precisamente las dependencias centrales, ahí estamos viendo una de las dependencias empresariales, esto está gestionado por dos empresas, por SkyBallet y por el otro operador que veían ahí. Y esto que estamos viendo es el control de la aduana, el control policial. Hay que pasar esos arcos y hay que pasar ese control policial para poder acceder a todas las dependencias VIP que estábamos viendo, que se entran precisamente por el lateral, según miramos a pantalla, hacia la derecha. Y ahora estamos viendo ahí las cámaras de seguridad. Esas cámaras han registrado esa entrada. No se podía acceder a esto que estamos viendo ahora, que es la zona en la cual ella accedió y estuvo en estas dependencias que estamos viendo, con una mesa de comedor muy cómoda, con ventanas, con sofás, por esa dependencia que estamos viendo ahora se pasa una ducha, un baño, ahí estamos viendo los sofás, un pantallón de televisión, todo decorado, desde mi punto de vista, perdónenme, pero un poquito hortera, pero qué le vamos a hacer. Pero oye, desde luego, mucho más cómodo y por cierto, mucho más ilegal que estar en un avión porque no podía acceder a esa zona. ¿Van a solicitar o vais a solicitar, Sergio, directamente que se le tome testimonio a José Luis Ábalos? Lo primero que se pide en nuestra querella es que se tome testimonio a José Luis Ábalos, que se identifique y al comisario de frontera se le tome declaración a todos los que participaron en el operativo, ya sea de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado o agentes privados que estuvieron esos dos días en el operativo. Vamos a pedir que el personal de esas dos empresas que estaban en la terminal ejecutiva identifiquen a su personal que estuvo atendiendo a la comitiva de Delsi Rodríguez. E incluso hemos pedido que los gerentes de esas empresas aporten los contratos, las facturas, qué servicios le dieron y que se personen y le tomen declaración. ¿Del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, vais a solicitar testifical? De momento no. De momento en las actuaciones no hemos reservado la opción de ampliar la querella contra otras personas que hayan, fruto de las investigaciones, se haya ampliado y sepamos que podemos ir contra más personas o pedirle testifical cuando llegue el momento lo sabremos. De momento en la querella no la hemos solicitado. Si se confirma lo que yo creo que es evidente que se va a confirmar, lo digo porque todos los testimonios policiales de fuentes nuestras, de fuentes de otros medios de comunicación lo han apuntado e incluso indicando en qué zona se estuvo y esa zona está al otro lado de los arcos, por lo tanto tú lo dices perfectamente, la propia entrada ya en espacio aéreo significaría estar en España. Pero es que ya si cruzas la aduana es que no puede haber ni la más mínima discusión. Cuando se vean esas imágenes, si se confirma, ¿de qué tipo de condena o de qué tipo de castigo estaríamos hablando para el señor Avalos? Bueno, es que la cantidad de normas que se han incumplido en este caso hace que sea un delito agravado, que hubo una reforma del Código Penal y puede haber hasta 15 años por cada delito. 15 años de prisión, hablamos, no de inhabilitación, de prisión. Aparte de la inhabilitación, efectivamente. Entonces, estamos hablando de un tema muy serio, de un tema muy serio, ¿no? Entonces, la inhabilitación es un tema muy grave y se añó por cada uno de los delitos. Ten en cuenta que la entrada en espacio aéreo, el tránsito por el territorio español, que no hayan sellado el pasaporte y no hayan aplicado el protocolo de deportación, que haya entrado, que haya ido en un vuelo comercial sin que te hayan sellado el pasaporte ni te hayan emitido ningún tipo de resolución. Estamos hablando de varias cuestiones que son muy graves, ¿no? Y que no tengan aplicado ni la ley de extranjería, como cualquier extranjero. ¿Creéis que lo vais a tener fácil en este proceso judicial? Hombre, de momento, el lunes pasado presentamos las medidas cautelares y el Tribunal Supremo todavía tenemos número de registros de esas medidas cautelares para incautación de las grabaciones y los registros. Y el viernes, que se presentó la querella, no ha instruido el Tribunal Supremo nada. Hasta el punto de que estamos trabajando para…, como hay posibles vínculos con el procedimiento que ya está abierto en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, pues para que sea más rápido presentar la medida cautelar también en la Audiencia Nacional por el tema de blanqueo de capitales y el tema de perebagresa. ¿Os teméis algún tipo de respuesta del estilo de las cintas han sido destruidas, las cintas que tenían que grabar, donde tiene que estar registrada esa entrada o algo de este estilo? Hombre, claro que no lo tememos. De hecho, no esperamos cualquier cosa. Ten en cuenta que aquí la gravedad del asunto, si fruto de las investigaciones se pudieran demostrar que hay vínculos y que se ha autorizado la entrada. Ten en cuenta que la propia decisión del Consejo de Europa obliga a incautar cualquier tipo de efecto económico que haya entrado en espacio aéreo y en territorio europeo-español. Te voy a decir, Sergio, te voy a decir una pequeña cuestión. Ya hablaremos a medida que vaya avanzando este proceso, pero si os dicen que las cintas no han sido visualizadas, ya te digo yo que sí, básicamente porque el que grabó esas imágenes fui yo y ya he recibido el recado de que aparezco yo grabado por las cámaras. Así que ya hablaremos, te lo digo porque si os dicen que no se han visualizado las cintas, ya te digo yo que sí que se han visualizado. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos, que tendremos tiempo de hablar. Claro, lo que te quería decir es que fruto de la investigación se puede vincular la entrada de Delcy Rodríguez en España con el caso que está abierto en la Audiencia Nacional de blanqueo de capitales por el asunto de Pede Bavisa, lo que es la petrolera venezolana, pues estamos hablando de que eso es cooperación necesaria, sin cuya cooperación no se puede cometer el delito de blanqueo. Entonces, estamos hablando de una situación muy grave. Caso que está en la Audiencia Nacional, efectivamente, el caso Pede Bavisa. Pues muchísimas gracias, Sergio. Te vamos a ir citando para que nos vayas informando. En cuanto te confirmen o no te confirmen, te nieguen medidas cautelares, nos avisas y te damos paso. En cuanto vayas viendo que avanza el proceso o no avanza el proceso, vamos hablando y te vamos haciendo hueco en el programa, Sergio. Venga, pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué os parece la historia? No, lo peculiar, bueno, la historia es muy larga, pero desde lo primero que ha ilustrado la historia, que es la negativa del presidente del gobierno, el desmentido de su conversación con Delcy, es una cosa curiosa porque lo que hace es negar esa conversación, seguramente porque piensa que no va a ser desvelada, y dar por bueno todo lo anterior. Es decir, no solo no niega todo lo anterior, sino que lo que se ha producido, lo que se ha venido teniendo que aceptar, independientemente de cómo se le ha llamado, es que se recibió a la segunda de la tiranía. Se reunió el ministro con ella con conocimiento de medio gobierno y, por supuesto, con autorización del presidente del gobierno. Se permitió entrar en territorio español en contra de todos los protocolos de sanciones contra ella y, además, se le fue posteriormente, se fue posteriormente a rendir pleitesía o a reunirse con ella, llámesele como se le llame. Es decir, todo eso ha sido aceptado por el presidente del gobierno y entonces dice, pero eso sí, pero eso sí, luego no hable con ella por teléfono. Bueno, el problema de eso es que ya, primero, no es creíble, pero es igual, es que es irrelevante, es que tú has aceptado todo esto y el tiempo transcurrido ha sido tanto que tú, obviamente, lo ha sido ordenando sobre la marcha. Es que cuando Ábalos va a despedir a la tirana, a esta narco dirigente, a la terminal, está actuando en nombre del presidente del gobierno o del secretario general del PSOE. Me es igual. En todas formas, yo en España ya nos hemos acostumbrado a una cosa que me parece increíble, que es una prevaricación institucional. ¿Dónde está la fiscalía? Vamos a ver, es que esto es que se ha televisado, es que se ha visto en todas partes, es que el mismo ha admitido ya que entró en una zona VIP, ¿dónde está la fiscalía? O sea, necesitamos que en cada proceso por un incumplimiento político, es decir, de los más poderosos, mensaje para Pablo Iglesias, iban a luchar contra los poderosos, los poderosos, ¿quién es más poderoso que el gobierno? Bueno, ¿dónde va cuando piensa actuar la fiscalía alguna vez para demostrar que se creen sus propios estatutos? En sus estatutos no pone que vayan a ser la tortura de X personas, pone que defenderán el buen entendimiento y la buena interpretación de la ley y actuarán contra aquel que se la salte. Bueno, yo creo que es evidente que hay indicios más que sobrados de que se lo han saltado. ¿Dónde está la fiscalía? La fiscalía debería actuar de oficio, pero si no lo hace, ya estuvimos, ya les denunciamos, nos anticipamos y fuimos el primer partido Vox en denunciar ante la fiscalía estos hechos para que si no actuaba de oficio, por lo menos se hubiera obligado por una denuncia. Y además lo bueno es que también preguntamos en el Parlamento, porque también preguntamos en el Parlamento el día 24 por la mañana, con lo cual yo calculo que este jueves tendremos alguna contestación. Que ya sabemos que va a ser, no voy a entrar en el término prevaricación, pero sí sabemos que va a ser como mínimo mentirosa, porque hemos exigido prácticamente lo mismo que se está pidiendo. Y el visionado de las cámaras, ¿verdad? El visionado, absolutamente todos los mismos detalles que se están llevando por vía judicial. Es bueno que haya varios frentes abiertos. Pero aquí pasamos, espera un momento Ricardo, antes de que entres a explicarnos si van a anunciar aproximadamente el nacimiento de su hijo, porque ya del no fui, ¿no? El señor Ábalos después de eso, esto va a acabar, del no, yo no fui, al fui un ratito, no la vi, la vi un poquito, hablé con ella. No sé, no sé, no sé, esto empieza uno diciendo no es lo que parece y acaba uno con un... Un enamoramiento, un enamoramiento. El problema es que esto, y ya entrando Zapatero en la ecuación, esto es terrorífico. Pero voy a darle un ángulo que a mí me preocupa, me preocupa por aquellos a los que defendemos, a aquellos que estamos nombrados o elegidos por los españoles. En medio de la que está cayendo con los agricultores españoles, en medio de la que está cayendo de aranceles, en medio de la que está cayendo de batalla de aranceles y económica con Estados Unidos, que Estados Unidos tenga ya en el punto de mira de Estado no fiable a España en menos de tres semanas, esto es terrorífico. Y cuando digo es terrorífico es que estamos hablando de que la posibilidad de que los pasaportes españoles no sirvan para entrar en Estados Unidos porque se nos vincule a un Estado narco. Estamos hablando del hecho de que ya hay amenazas de reprimendas o de problemas para los productos españoles para entrar en Estados Unidos por colaboración con este Estado narco. El problema es cierto hasta para ti, Ricardo. Cuando tú quieras ir a Nueva York vas a tener serios problemas. Pero si las aceitunas ya se las cargó Trump cuando estaba gobernando el señor Rajoy. Pero por favor. Pero qué frivolidad. Pero hay una serie de cosas que son anteriores. O sea, aquí ya mezclamos Estados Unidos con... Mira, yo creo que hay una cosa importante, además lo decía con mucha honradez, además con... y sinceramente aconsejando a los grupos de la oposición. Lleváis a cabo una serie de disparos a todo que yo no sé si es rentable. De verdad te lo digo. A todo lo que incluye la legalidad. No, no, no. A todo. A todo. ¿Cómo que a todo? A todo. Ahora, a todo. Sí, mira, ábalos. Por aquí. Si te doy la razón. Venezuela, Venezuela. Por allá. ¿Dónde se ha visto un gobierno que mienta reiteradamente, Ricardo? Estados Unidos, por allí. O sea, perdón. O sea, perdón. O sea, perdón. Pero, oye, mira. Reiteradamente y disparamos. Hombre, que un ministro nos esté mintiendo a la cara como no vamos a dispararle. Tú puedes hacer lo que quieras porque, obviamente, tu partido ha dado lo que dé la gana. Yo soy un consejo leal porque creo que España funciona muy bien. Que miremos todos para otro lado. Muy bien. Que se incumpla la legalidad con un gobierno. No, no, que no, que no, que no. No, no. Que o... Narcocrinas y entonces tenemos que mirar todos para otro lado. No, no, es un consejo. Pues Ricardo, ¿qué consejo nos da? Perdona, ábalos. A por ábalos. Pero es que vosotros hacéis a por ábalos. Pero de paso, vamos a ver si también traía dinero del sí. ¿Pero para quién? Para Podemos, para que haya dinero para Podemos. ¿Te parece bien? Me parece una frivolidad. Ahora sí que voy a hablar yo de frivolidad. ¿Me parece una frivolidad lo que se está creando? ¿Algo hacía del sí o qué hacía del sí, según tu opinión? Una frivolidad. No hay ni un solo dato. Y mira que habéis buscado, todos. Para demostrar qué estaba haciendo del sí en ese avión. Ya sabemos que el gobierno no lo va a contar. Pero los españoles, si esperamos, y los medios de comunicación, ya que hay uno que lo ha seguido permanentemente, bueno, pues OKD ha dado muchas cosas y muy buenas. Todavía a estas alturas no ha desvelado realmente a qué veía la señora Delsi. No le han concedido una entrevista para decir a qué venía usted. Porque los están encubriendo. Y por cierto, 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 y termino, el avión famoso que estaba incumpliendo no sé cuántas cosas, resulta que venía el ministro, que yo sepa, de turismo. Si resulta que la señora esta venía adentro, ¿cómo sabía? Y se bajó del avión. Perdona, ¿cómo? Y se bajó del avión. Pero lo que acaba de decir el que va Sergio, Sergio, el que pone la cebolla, que va a poner la querella, ya la ha puesto, es que ese vuelo que venía ya por allí era ilegal. Estaba incumpliendo porque en el espacio aéreo, pero vamos a ver, ¿quién sabía que venía Delsi Rodríguez? El gobierno de España, tres semanas antes. Porque venía el ministro, venía. Y por tanto, la ocultación, alguien, un medio de comunicación, estos señores que hacéis una oposición tan magnífica, decirnos por favor a los españoles por qué tenía que ocultar su llegada a España la vicepresidenta, qué traían las maletas y qué dinero trasladó la señora Iglesias. Eso es lo que le estamos preguntando al gobierno. Por favor, contárnoslo. Que no lo tendrá que contar el gobierno. Por favor, que no lo tendrá que contar el gobierno, que aquí se lo estamos preguntando y lo está negando. Habéis llegado tan lejos con las acusaciones, habéis llegado tan lejos de las acusaciones. ¿A ti te parece bien que se reúna con la vicepresidenta narcotraficante? Perdona, es que es la vicepresidenta de un país que se supone que nos contrata muchas cosas. ¿Le parece bien? ¿Y vosotros qué sois? A ver, que no se entiende nada, por favor. Sí, la respuesta es... Yo soy periodista. No, es la vicepresidenta de un gobierno que Europa no reconoce y que el propio gobierno de España no reconoce. Que el propio señor Sánchez no reconoce a ese señor como presidente de Venezuela, sino que reconoció al señor Guaidó, pero ahora ya, como ya hemos pactado con Podemos para un gobierno, ahora ya Guaidó ya no me gusta y entonces ahora me reúno con la vicepresidenta de Maduro. Esta es la credibilidad que tiene este gobierno. No se ha reunido, no se ha reunido. Ricardo, al margen de determinados detalles, estaremos de acuerdo en que la fotografía de este gobierno, con las poquitas semanas que lleva, es terrorífica. Se ha reunido con la gente del campo para intentar solventar el campo. Sí, planas todos los días. Perdóname, por favor. Todos los días. Desde luego, soluciones cumbre, reuniones... Salió corriendo en Don Benito. A ver si puedo hablar, Víctor. Reuniones cumbre, soluciones máximas planteadas, una carpeta de negociación que se va a llevar a Europa, no la conocemos hasta este momento. Soluciones para el tema de las pensiones, no conocemos ninguna. Soluciones para el SMI, lo que sabemos es que la patronal está a Quetrina y ha conseguido esquivar 50 euros de subida porque le pretendían subir a mil y el impacto, y lo estamos viendo en los datos de empleo, es letal. Es decir, problemas reales, solucionados ni uno. ¿Y de quién tiene hiperdependencia? ¿De quién sí está aceptando determinadas reuniones e imposiciones? De Torra, de reunirse con una persona, es decir, Torra, por cierto, persona que su jefe máximo está prófugo de la justicia y esperando una sentencia por sedición y malversación. ¿Con quién más se reúne? Con Gabriel Rufián, que le canta a las 40. ¿A quién representa? A un condenado en firme por el Tribunal Supremo por sedición y malversación. Ambos dos, por cierto, Junqueras y Puigdemont, los dos golpistas. ¿Con quién más se ha reunido? En Irún y en Estella y en Pamplona, se ha reunido con los Bilduetarras. En el Congreso de los Diputados, también con los Bilduetarras, para sacar adelante su propia embestidura. ¿Con quién más se ha reunido? Con una persona sancionada por violación de derechos humanos en Venezuela, por ser la mano derecha de un narcodictador. Tú me harás otra fotografía, Ricardo. Pero lo que tenemos es un gobierno que se reúne con líderes de partidos proletarras, con líderes de dictaduras, con golpistas, con sediciosos y con malversadores. ¿A ti te contenta? ¿Te tranquiliza este gobierno? Yo creo que es una visión real, pero no es toda la visión. ¿Tú das una visión parcial? No me asusten. Es una visión parcial, pero sin duda, con narración, que sí que se corresponde, pero claro, es la totalidad. Yo lo que aconsejo es ir poco a poco. O sea, sinceramente os digo, o vais por lo de Venezuela, Guaidó es estupendo, cuando ya Estados Unidos está pensando a ver qué hace con Guaidó y todo el mundo de la comunidad internacional, porque eso no va adelante con Guaidó, lo siento mucho, me cae muy bien, pero lo de Venezuela va fatal, porque lo único que tiene Guaidó es reconocimiento internacional, pero dentro de ese país no evoluciona nada, no evoluciona nada, y vosotros que apostáis claramente por la línea dura, resulta que tampoco sirve, para eso está Zapatero, para eso está Zapatero allí, para eso está Zapatero allí, a ver si arregla lo que... Si Guaidó es de la Internacional Socialista, es que yo, de verdad, yo si quieres, o sea, el discurso, no, perdona, me dejas decir una cosa, es que yo llevo un rato escuchando, yo llevo un rato escuchando, entonces, quiero decir, la táctica o la técnica esa de que cuando se está tratando un tema, ir a un tema que es o a 30 años de distancia o a miles de kilómetros de distancia, y entonces parecer que la afirmación de la ganación de ese tema tiene algo que ver con lo que se está diciendo, o sea, vamos a ver, Juan Guaidó es un tipo de la Internacional Socialista, y nada de lo que estás diciendo hasta ahora, que podía ser muy discutible o apreciable, tiene que ver con lo que acabas de afirmar, no importa que se negocie con un narco régimen, no importa que se mienta reiteradamente cinco veces, una, otra, otra, no importa que el presidente del gobierno haya mentido, apoyado la mentira, y que después, y que lo acabamos de ver, entonces, intenta si quieres seguir liando, o sea, no importa qué tendrá que ver que las aceitunas españolas, qué tendrá que ver que las aceitunas españolas hayan tenido problemas hace ocho meses, con que España se esté convirtiendo, con que España se esté convirtiendo en un régimen bajo sospecha de los Estados Unidos, con las consecuencias económicas y de todo tipo que tal. Yo, de verdad, quiero decir, nuestros oyentes son inteligentes, pueden ser de derechas, de izquierdas o medio pensionistas, lo que no son es imbéciles, como parece que tú crees que tienen que ser. Yo estoy un poco indignado porque, de verdad, porque cuando ya incluso se niega que hay en contabilidad un concepto que es ingreso y otro gasto, y cuando se hace un presupuesto, ingreso puede ser de varios tipos, gasto puede ser, y entonces viene un analista político, supuestamente, no, supuestamente no, muy inteligente porque no lo niego, y entonces intenta engañar al televidente y decir, no, es que un ingreso no es un ingreso, hasta, no, mira, eso es mentira y tú lo sabes. Entonces, no entiendo muy bien este tipo de discusión, no entiendo si se trata de favorecer a un partido político. Cuando a mí me escucha alguien, cuando a mí me escucha alguien, sabe perfectamente que voy a decir cosas que van a ser contrarias a unas u otras personas o ideas, independientemente de los partidos políticos que sean. Entonces, no entiendo bien esta mentira al televidente. No lo entiendo. Yo no entiendo que tú creas que yo digo mentiras. Tú traes tus papelitos. No, yo no lo creo, yo lo sé, lo acabo de escuchar. Yo traigo mis papelitos aquí, pero la diferencia a lo mejor es que estos están todos avalados por medios de comunicación. Ya, pero las cosas que has dicho son mentiras, te lo acabo de decir. Y yo lo que suelo leer son siempre medios de comunicación solventes. Desde luego me traigo aquí, entre otros, ok, diario, porque sé que en esta información, por ejemplo, es muy claro y es el mejor. Pero traigo hasta eso. Quiero decir que a mí los soportes son... Elogiar al director no te salvará de la mentira, en absoluto. Dejad hablar al señor Pelotilla. Te voy a aconsejar otra cosa. Mira, sobre el tema de Guaidó, que he dicho, te invito a que leas un buen informe de BBC News. Si yo soy contrario a Guaidó, ¿qué tendrá que ver eso? Que acaba de publicar... ¿Qué tendrá que ver eso? Estoy hablando de la vulnerabilidad que hay ahora mismo con Venezuela. Sí. Que Estados Unidos, que tú dices, y también lo ha dicho Víctor, que nos está reprimiendo, que nos está desaconsejando, que nos tiene cuidado que voy, que voy. Hay Estados Unidos que digo que la propia BBC News pone en cuestión la situación actual de Guaidó. Y dice, y dice BBC, dice, en el frente exterior lo tiene todo muy bien. En el frente interior y en Venezuela, dice la BBC, no hay avance. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que yo estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que se esté apoyando a un asesino? No, pero vamos a centrar el tema, Ricardo de Asís, vamos a centrar el tema en lo que estábamos hablando y yo voy a poner un ejemplo para centrarlo. Imaginémonos que esto hubiese ocurrido hace tiempo y que viésemos a un representante del gobierno, a un ministro de fomento, reunirse con un enviado, un vicepresidente del señor Pinochet. ¿Qué estaría diciendo en ese momento la izquierda? ¿Qué estaría diciendo en ese momento la izquierda? ¿Qué estaría diciendo, Ricardo? Bueno, pues estaría, estaría, pero no estaría, bueno, a lo mejor querría cargársele también como quiere la derecha con el señor Ábalos. Ricardo, es que eso es lo que acaba de ocurrir. Una persona sancionada por dictador y violación de derechos humanos llega a España. Se reúne, por cierto, y lo primero que hace ese mismo gobierno es negarlo. Esta información entre el lunes y el miércoles empezó a dar vueltas. ¿Qué es lo que hizo en esos momentos este gobierno de gran transparencia? Mal hecho, mal hecho. Lo digo con toda la ironía. Mal hecho, mal hecho. Decir, la expresión utilizada fue fantasía pura. Bueno, de la fantasía pura hemos pasado a que aterrizó, por supuesto, a que se vio en el avión, a que según el señor Ábalos no la vio, pero se la encontró en el avión. No sé cómo te encuentras alguien en un avión. No sabía que el señor Ábalos, en vez de irse al ten con ten o irse al amazónico, decidía pasar juergas yéndose en frente de un avión a la terminal ejecutiva privada a ver si se encontraba alguien en el avión. No lo sabía yo. Siguiente versión. No, es que es verdad, estaba adentro. Yo fui a ver a mi amigo, porque es el ministro de turismo, pero me metí y allí me la encontré. Siguiente versión. No, me la encontré, pero Marlaska me llamó y me dijo que le parara, porque iba a intentar salir. Pero no dices que no la viste. Bueno, siguiente versión. Sí, es verdad que se bajó, pero no llegamos a cruzar nunca jamás a territorio español. Siguiente versión. Sí, bueno, es verdad que fuimos a una sala VIP, pero aquello era territorio internacional. Siguiente versión. Sí, bueno, es verdad que vino tal, pero además es verdad que era territorio español. Yo, de verdad. O sea, Ricardo, no erais vosotros, no erais vosotros esos que decíais desde el Partido Socialista España no se merece un gobierno que le mienta, pero si parece un concurso de pinochos esto. Un ministro que no le, hay un ministro que le mienta, pero no un gobierno. En este caso es un ministro. La gestión. O sea, un ministro que representa un gobierno. Un ministro que representa un gobierno. Un ministro no es del gobierno. Y Ricardo, no es la derecha quien quiere cargarse a señora Avalos. Es que señora Avalos hace una semana tenía que haber dimitido. Y hace una semana tenía que haber dimitido. Por mentir reiteradamente. Por mentir reiteradamente. No es todo el gobierno. Con lo cual, bastante está. Víctor. Víctor y Ricardo. Yo me quedo con esta conclusión. Fantástica. Perdón. No es el gobierno. No, no, claro que no. El gobierno, pero no es el gobierno. Respetadme los turnos que si no esto se convierte en una jaula. Madre mía. Y parece una reunión de Dersi con Avalos. Víctor y Ricardo. Asumamos durante unos instantes que yo me he golpeado la cabeza y me he vuelto socialista, ¿vale? Y aceptara el cinismo en la frase que acaba de expresar, que está subyacente en todos los socialistas con los que hablo últimamente, con lo de Venezuela, que el argumento, que vienen los argumentarios que les dan o que ellos sacan de su propia cabeza por telegenia, es que nos compran muchas cosas, ¿vale? Pongamos por un momento que me creo ese argumento absolutamente cínico y lo desarrollo. Oye, ¿qué nos va a comprar más? ¿Un estado fallido y arruinado como es el venezolano? ¿O las 50 fragatas que ya no le vamos a vender? Por cierto, antes también llamadas destructores, pero también los socialistas decidieron llamarlas fragatas porque se venden peor, por cierto, porque no se llaman lo que son, que son destructores, pero bueno. O 50 fragatas a Estados Unidos que ya nos hemos asegurado de que no le vamos a vender a Estados Unidos porque no hacemos más que meterle patadas en la espinilla al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Este Trump al frente o este Obama. Retirando. Es decir, si el argumento es vender, que me parece absolutamente alucinante, que venga de una mente socialista e izquierdista como tú, vendamos al más grande, vendamos al que encima paga, vendamos al que no está en la ruina, vendamos por lo menos, voy a ir bajando de nuevo a la moralidad, vendamos al que no mata, encarcela y golpea a sus ciudadanos. Entonces no podemos vender a Estados Unidos, porque hace todo lo que tú dices. Eso es lo que hace. Justamente. El enemigo yanqui no vuelva a ser la tendencia. De moralidad, no, no. Me estás diciendo que Estados no es una democracia consolidada, me estás diciendo que Obama era un asesino de su población. No, 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 perdón, es una democracia, pero tiene esos componentes que tú acabas de mencionar. Ricardo, no me entres en la dialéctica ridícula de entrar. No, no, no. Vamos a publicidad y volvemos que tenemos más contenido. Tenemos el tema de una nueva paliza en Alsasua. Ahora se dice, no, como no eran 20 y eran 4 más 1, que en mi tierra suelen ser 5, como eran 5 ya no es una paliza. Pues no sabía yo que 5 contra 1 era una cosa ecuánime. Debe ser una cuestión nacionalista al interpretar este tipo de cuestiones. Tenemos eso y tenemos además que quiero que nos lo explique, Víctor, el tema del cierre de la cuenta, que a mí me abiertísimos y clarísimos de censura. Cada uno puede pensar lo que quiera de Vox, no Vox, para arriba o para abajo, pero yo que una red social que tiene una especie de pseudo monopolio, por lo menos de duopolio, entre Facebook y ellos, del control de las redes sociales, por lo menos de las masivas, decida que unilateralmente y sin resolución judicial le cierra y le destituye del espacio de opinión pública a un partido político con 3.700.000 votantes, para mí es ciencia ficción. Prefiero pensar que es ciencia ficción porque si no el otro calificativo, que es el real, es censura. Pero vamos a la publicidad y hablamos de todo esto. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran un aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad. Llama ahora el teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Bueno, pues déjenme que les cuente una de las partes de este bloque en el que vamos a estar porque vamos a hablar de una nueva agresión en el Asasua. Ya les decía una agresión en Guardia Civil, ya les decía que ha habido debate porque primero se estimó que habían sido 20 personas por los testimonios que se recabaron, 20 personas las que atacaron, al final parece que han sido cuatro, uno de ellos ya se ha entregado, ha sido incluso ya pasado disposición judicial, pero nueva paliza. Pero antes de ir con todo este bloque, de hablar de eso, de hablar de cómo han cerrado en Twitter la cuenta social, la cuenta de redes sociales de Vox de GM que les dé un consejo, un consejo que se llama Divecol Forte. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, sin embargo hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, Víctor Contente, no quiero chistes sobre el cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. Luego me reprimes con el cardo mariano, te reconozco que el primer vez que se le ocurrió el chiste fue a mí. Pero bueno, vamos con lo que ocurría en Alsasua. Nueva paliza, le pegan a un guardia civil, una noche se cruzan unos contenedores, tiene que ir una dotación de guardia civil a retirarlos y se encuentran que una persona por detrás le agrede, le pega un patadón. Ahora se habla en los testimonios de que si blandía una botella, que si hizo a magos de golpearle con la botella, etcétera, etcétera. Y empieza una discusión, vamos a ver la noticia, sobre si esto se puede considerar linchamiento, no se puede considerar linchamiento porque la primera información hablaba de 20 personas que habrían rodeado a los guardias civiles, la última versión habla de 4 más el agresor, es decir 5 contra uno de los guardias civiles. Bueno, no sé exactamente a partir de qué nivel se puede considerar linchamiento, pero evidentemente nueva paliza a un guardia civil dada en un entorno totalmente controlado por los averchales, controlado por los bilduetarras y ante lo cual tenemos que volver a defender a la guardia civil y tenemos que decir que esto, pasen las veces que pase, sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Ergo, vuelvo a mi tesis defendidas de hace muchísimo tiempo, no estamos ganando frente a ellos, ellos cada vez ocupan más espacios que deberían ser reservados al espacio civilizado, al entendimiento, a la democracia, a un Estado de Derecho y en vez de eso tenemos este tipo de cuestiones, Isabel. Bueno, a mí me parece que es aberrante y que no puede ser que sigamos cayendo en la misma tónica, creo que la paliza que se dio en su día en los dos guardias civiles fue en el año 2018 y seguimos sin solucionar aquel problema. Y hay una cosa que sí que en relación a esto y que tiene que ver con lo del bloqueo de la cuenta de Twitter, es que me alucina, porque efectivamente creo que Vox es un partido político con representación en el Parlamento y que tiene que ejercer su libertad de expresión. Lo que no comparto es que Twitter bloquea esas cuentas mientras mantiene cuentas como Euskal Memoria, que es una cuenta que hace enaltecimiento del terrorismo, que lo que hace es alabar a todos esos etarras caídos... Euskal Memoria se llama. Euskal Memoria. Y es un escándalo de cuenta y que Twitter no cierra. Y que lo único que hace es alentar a este tipo de camarillas, que lo que luego se dedican es atentar contra el Estado de Derecho y con quienes representan el Estado de Derecho y la legalidad, que son los guardias civiles, como es la situación de Al-Sasua. Por tanto, a mí me parece un verdadero escándalo y creo que aquí la sociedad tiene que reaccionar, pero fundamentalmente creo que tenemos que tener un gobierno que donde tiene que estar es aquí, no en el aeropuerto de Barajas con Delsi, sino que tiene que estar aquí solventando este tipo de problemas, impidiendo que esto siga pasando, porque de verdad a mí me parece que es escandaloso lo que se vive en Al-Sasua. Yo todo mi apoyo y agradecimiento a todos esos héroes, porque no dejan de ser héroes, los guardias civiles que aún con todas se atreven a seguir plantando cara a estos abertales. Víctor, no conocía yo la cuenta esta, pues sí, la verdad que lo estoy viendo y es defensa pura de todo el entorno. De arriba a abajo. A ver, a mí me parece totalmente de acuerdo con que, y luego si quieres entramos en el tema de la censura previa en Twitter anticonstitucional, por lo pronto. No sé si ha habido o no agresión, no sé el grado de agresión que ha habido, pero lo que sí ha habido era una presunta normalidad en la que en una noche, en un lugar de España, había unos señores volcando contenedores y la Guardia Civil se tiene que acercar e identificarlos. Es que, aunque haya pasado lo que haya pasado después, que sí has acabado en una agresión a un guardia civil, yo lo que dudo en primer lugar es que haya solamente cuatro volcando contenedores. Esto pues para cualquiera que tenga primero de altercados públicos, aunque sea como observador, que hemos aprendido mucho en los últimos años viendo la televisión, sabe que no se ponen cuatro, se ponen cuatro, diez, mirad las imágenes que están ilustrándonos aquí, si para protestar se ponen trescientos, calculad cuántos estaban volcando contenedores. Esa es la normalidad, que hemos aceptado la normalidad de que se vuelquen contenedores y hemos aceptado la normalidad de que siquiera te dirijas con una falta de respeto a un guardia civil que está cumpliendo con sus obligaciones de defendernos a todos y evitar que se corte la calle, que haya contenedores o sencillamente que vayas a más velocidad de la necesaria. Esa es la normalidad, que encima se haya producido una agresión en mayor o menor grado. A mí el mero hecho de que aceptemos como normal que en España se vuelquen contenedores en la calle, eso es lo que me preocupa. Estoy leyendo y entre las muertes que recuerda en este frontón de Euskal Memoria, es que esto ya es surrealista, porque dice hace 40 años muere Nis Paster, el miembro de ETA, Xavier Gorrichategui, Agote, mientras manipulaba una granada. Sí, sí. Esto es lo que elogia. Exacto, y está cuentando una cierre. Y la granada, ¿la granada para qué era? La fruta, ¿era para comérsela? No, la granada es la misma por la que acabó mi padre en las listas de ETA, por salvarle los brazos al desgraciado que estaba poniendo una bomba lopa en Madrid. Gregorio Laverría-Bengoa, mientras manipulaba una granada, otro. ¿Para qué manipulaba la granada? Son sus costumbres. ¿Que es un nuevo tipo de limpieza dental o qué es? Sí, actividad del día a día, manipular granadas. Bueno, yo de verdad que este tipo de discusión a mí me parece surrealista, o sea, lo estaba explicando Víctor perfectamente. O sea, tenemos dotaciones enteras de policías y de guardias civiles que están torturados en su día a día, que no pueden acudir a un supermercado, que no pueden vivir tranquilos, que sus hijos son marcados sistemáticamente. Esto ocurre en el País Vasco, ocurre en Navarra, ocurre por desgracia ya en poblaciones de Cataluña. Es decir, esto es una triste desgracia y encima cuando les pegan, cuando les someten a palizas, cuando los marcan, cuando los tindan, resulta que encima tienen que pedir explicaciones de, no, es que en esta ocasión no os han ido 20, os han ido solo 4, hombre, o 5. No, ya no podéis quejaros, hombre, chicos, entendedlo, es la libertad de expresión. O sea, yo no sé muy bien exactamente a qué punto se va a llegar. Y dos, por cierto, quienes patrocinan todos estos movimientos, quienes les dan cauce, quienes los animan, son la gente de H. Bildu, un partido que tiene en estos momentos una alianza absolutamente estratégica con el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Tan estratégica, Ricardo, que la abstención decisiva para que pudiera salir investido Pedro Sánchez vino de la mano de E. H. Bildu. Es decir, el logro de Beatriz Fanjul, del escaño, hizo que con la pérdida de ese escaño, que lo perdió PNV, no salieran las cuentas. Y a partir de ese momento, el grupo que fue decisivo para que tuviéramos y tengamos en estos momentos sentado en la Moncloa a Pedro Sánchez, no fue Teruel Existe, no fue... porque con todos esos ya se contaba. El escaño decisivo fue la abstención adoptada por E. H. Bildu, cosa que recordó Óscar Matute directamente desde la sede de la soberanía nacional, desde la sede del Congreso de los Diputados, donde dijo, estamos aquí y el gobierno nos lo debéis a nosotros, dijo Óscar Matute, portavoz de H. Bildu, porque... y dijo literalmente, ni nos vencisteis ni nos rendimos. ¿A qué se refería? A esto, ¿no? A esto. Es su versión, yo creo. ¿Cómo que es su versión? No, no, lo que yo he dicho son hechos. No, aquí no hay versión. Es la versión de ese señor que habla, dice el de ETA, dijo, no nos vencieron, pero sabemos todos que sí les vencimos. ¿Ah, sí? Es evidente. Los muertos que vos matáis, vos están de buena salud. Lo sabe hasta el vencido. Lo sabe hasta los de tu partido del país pasado lo dicen. Pero Ricardo, vamos a la esencia de los dos temas que más Isabel los ha juntado y yo creo que los ha juntado muy bien juntados. Yo creo que siempre... Todo el día me están fastidiando con la... No, no los de H. Bildu, que son unos chicos majos. A mí, fíjate, no... Se pasan con las botellitas y las llenas de gasolina. No, es que no tengo amigos de H. Bildu, todos mis amigos son de la ultraderecha. Mira qué haces esto. Entonces, venga, me dan y me dan. Y yo he tomado una decisión que le aconsejo a todo el mundo. Que es que no utilicen... Que tenga un amigo de derecha. Que no utilicen Twitter. Twitter es... Tú estuviste, tú estuviste un tiempo, te recuerdo. Sí, estuve un gran éxito de crítica y público. Fui tanto éxito, gracias a Carlos, que me llamaba a sus programas, que me insultaban, me amenazaban de muerte. Todo esto es Twitter. Yo te defendí tres veces. Y tú me defendiste como yo te defiendo a ti, por supuesto, ahora, diciendo que es una canallada, porque tu partido es absolutamente legal, necesario, además, digo, en España, lo digo yo. Estás viniendo arriba. Y por supuesto que sí, esto es así. Y forma parte de la arquitectura... Tras pasar por el Partido Socialista, Ricardo Amaludín... Anuncia a su ingreso. Anuncia a su entrada. A la arquitectura, que es la tolerancia del socialismo, que hace que incluso personas y grupos... Bueno, que sí, yo creo que Twitter realmente es un veneno, es un veneno. En general, las redes sociales están contribuyendo en un veneno tremendo, incontrolable, además, por parte de los ciudadanos. Por tanto, es una cosa... Ahora, que Twitter a unos les prohíbe y les cierra y a otros no, ¿con qué criterios? Bueno, esto es una cosa privada, ¿sabes? Esto es una empresa privada, hace lo que le da la gana. Esto es que no queréis intervenir nunca, porque sois muy liberales y tal. Sí, por eso lo estamos pidiendo. Alguna vez sí que ya coincidís en que algo tiene que controlarse esta salvajada privada, ¿no? Igual que, por supuesto, hay que controlar a las grandes superficies, medianas superficies. Espero que Vox también esté de acuerdo en esto. Y ya, para que salvemos el campo y salvemos la libertad, pues tenemos que intervenir. Efectivamente, hay veces que hay que intervenir, hay que decir, los precios no los tenemos que fijar solamente para abrir cada vez más superficies medianas y grandes y pequeñas y ganar mucho dinero, sino dar que los agricultores tengan lo suyo. Y también hay que decir, señores, no pueden ganar salvajadas con Twitter, Facebook, etc., cuando son una fábrica de intoxicación antidemocrática. Víctor, quiero que me comentes, quiero que veamos un tuit que enviasteis bajo el hashtag o bajo el nombre Vox Europa, ahí lo estamos viendo, que hablaba precisamente de hoy hemos denunciado a Twitter por censurar arbitrariamente la cuenta de Vox España con casi 400.000 seguidores y el doble de interacción que el resto de partidos y vulnerar nuestro derecho a la participación política y libertad de expresión por motivos ideológicos. ¿Cómo se ha estructurado esa denuncia? ¿Hasta dónde puede llegar? Y si creéis que puede tener... A ver, es una querella, es una querella. ¿Es querella? Sí, porque básicamente lo que se está vulnerando son derechos fundamentales. Esto sería, por hacer el símil, nuestra audiencia lo va a entender, es el debate que ya hubo con el tema del derecho a admisión. Tú puedes decidir, sí, efectivamente es privado. Por cierto, es privado, pero de los tuyos, curiosamente es de los millonarios de tu lado. Voy a citar, CNN 18 de agosto de 2018, Jack Dorsey, le puedes arroba a Jack. Admito totalmente el sesgo de izquierdas de Twitter. Le echaremos, le echaremos, porque hay que echarle. Al final siempre los millonarios acaban siendo de los vuestros, es una cosa muy peculiar. Entonces estos millonarios de izquierdas dicen, estamos abiertos a todas las ideas, menos algunas. Entonces eso no puede ser, tú no puedes discriminar, igual que si abro un bar no puedo discriminar a personas por su color, no puedo discriminar a personas por su ideología, yo si abro una red privada, como puede ser Twitter, que se supone que es de debate, no puedo decir que determinadas ideas, o lo tengo que poner en la puerta. Pero como no lo pone en la puerta y como no lo pone en las condiciones, y ellos presuntamente lo que dicen es que esto es una red para expresión pública, libre y abierta de todos, pues tiene que ser para todos. Oye, me cuentan, Víctor, yo creo que es así el hecho, que en la Cámara de Representantes en Estados Unidos ha habido ya un debate sobre el uso de Twitter y se puso encima de la mesa todo un elenco de casos, de gente del Partido Republicano vetada en Twitter, y sin embargo la comparativa con gente del Partido Demócrata, que había que buscarlos con lupa. A ver, por eso nosotros estamos haciendo de esta lucha batalla, porque no han ido contra Vox, están yendo contra las voces conservadores, conservadoras, contra las voces liberales, contra las voces cristianas, están yendo contra una serie de voces en redes sociales, lo han hecho individualmente, yo creo que más o menos todos los que hayamos estado, yo incluso antes de estar en política activa, me cerraron la cuenta durante unas semanas, es decir, todos hemos estado sometidos al veto, a la censura y a la limitación, más o menos, y todos conocemos, así es que es uno de los grandes tuteros nacionales, en el sentido de España, no necesariamente ideológica, no es verdad, es uno de los mayores influenciadores, tú lo has vivido y conocemos gente a la que le cierran la cuenta. Entonces nosotros vamos a llevar esta batalla hasta sus últimas consecuencias, para desvelar tres niveles, uno, las propias redes están siendo injustamente sectarias, están haciendo y cerrando cuentas, si las normas son las mismas, son las mismas para todos, pero no puede ser que te cierren ante una cuenta, sea de un partido político o de un individuo, por expresar unas opiniones, cuando tú bien dices que hay las de asesinos, hablando de asesinatos. Y la otra, además, esto es un negocio y conecta con los tuyos, y hablaremos próximamente, vamos a tener muchas noticias sobre los neutrales y compañía, porque lo que están pretendiendo, igual que lograron el casi monopolio, en este caso el duopolio de las televisiones, con las izquierdas, ahora quieren tener también el monopolio o el duopolio con los neutrales y similares también de las redes sociales. Dejadme que nos quedan cinco minutos y le quiero preguntar a Isabel, porque el Partido Popular ha recibido durante un montón de tiempo muchísimas acusaciones de corrupción, oye, algunas es verdad que acabaron con sentencias, se fraguaron, pero es verdad que tiene un linchamiento público, desde mi punto de vista, con respecto a lo que se ha conseguido demostrar, queda lezo, queda púnica, etc., ya veremos lo que acaba ocurriendo, pero el linchamiento ya se ha producido y sentencias, sentencias, hay una de Gürtel bajada onda. ¿Qué ocurriría? Lo digo porque además nos están viendo en la comunidad valenciana, vamos a ver el titular, si se supiera en todo ese escándalo de haber regado a las empresas de un familiar, el hermano de Chimo Puig, presidente de la comunidad valenciana. Que se supiera, por ejemplo, que su pareja, que es consejera de Justicia, Gabriela Bravo, este titular. La consejera de Justicia y pareja de Chimo Puig no inspeccionó las empresas de la familia del presidente pese a tener la obligación de hacerlo. No tenía la obligación de inspeccionar a las empresas, pero sí de garantizar que los servicios de inspección de la comunidad autónoma inspeccionaban esas empresas. Doy las cifras muy rápido para que la gente se centre. 850.000 euros han ido en subvenciones que en estos momentos están siendo investigadas ya judicialmente, está procesado ya, está en proceso judicial. 850.000 euros han ido de subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, por el gobierno de Chimo Puig, al hermano de Chimo Puig. El propio Departamento de Trabajo está chequeando porque algunas de las subvenciones se concedían por creación de empleo, no aparecen los empleos. Algunas de las subvenciones eran por retransmisión de determinados programas, no aparecen los programas. Había que entregar las cintas, no han sido entregadas las cintas. Al complemento de 850.000 euros se llega a sobrepasar el millón porque resulta que el separatista Quintorra también le ha dado subvenciones y el también socialista Javier Lambán también le ha dado determinadas subvenciones. Todo esto en un entramado que ya está, repito, judicializado, que se está investigando y donde aparecen subvenciones sin fin para el hermano. Hasta la concesión de una licencia para que pudiera cumplir los requisitos para pedir más subvenciones al hermano. Y ahora descubrimos que la pareja, que es la consejera de Justicia, por cierto, ya sería escándalo que su pareja fuera consejera de Justicia, pero que directamente no activa el mecanismo para garantizar que se hacen las inspecciones. Si esto fuese al PP, a Ciudadanos o a Vox, ¿exactamente qué ríos de tinta habría? Bueno, estaríamos en todos los medios. Estaríamos en la sexta, por supuesto, teniendo un monotema. Y que este tema, yo, esto de Valencia, Carlos, lo cierto es que lo veo en vuestro medio y poco más. No soy capaz de verlo ni en los grandes periódicos de tirada nacional, ni siquiera lo veo, insisto, en las televisiones estas de Monopolio, como son las de la sexta. Lo que yo sí quiero decir además, Carlos, es que efectivamente nosotros hemos sido muy críticos con nuestra corrupción. De hecho, el resultado de ello es que quienes apoyamos a Pablo para que hoy fuera el presidente del partido, pues hemos sido muy críticos y hemos hecho un cambio interno muy grande en el partido. Lo que me sorprende es que este señor, ese de Chimo Puig, llegó a la presidencia de Valencia precisamente en contra del Partido Popular y que ellos venían a limpiar. ¿A limpiar qué? Pero si lo que están haciendo es llevarse absolutamente todo, ellos sí se lo están llevando. Del Partido Popular no podrán decirlo, pero ellos sí se lo están llevando. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que hay una complacencia absoluta por parte del Partido Socialista en su conjunto, por parte del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista y de los medios de comunicación que controla el Partido Socialista que, por supuesto, callan y que, por tanto, son cómplices de todo esto, Carlos. ¿Recuerdas alguna explicación dada por Pedro Sánchez a este escándalo que, repito, está ya judicializado y con imputados? ¿Ya tiene imputados? ¿Recuerdas alguna explicación de Pedro Sánchez? Ni esta, ni los seres de Andalucía, ni absolutamente nada. El señor Sánchez no se pronuncia ante nada. Y, sin embargo, las personas que estaban en el Consejo de Gobierno de Andalucía hoy están en su equipo de gobierno. Por tanto, a mí esto me resulta cuanto menos curioso. Esta es la autocrítica que hace el Partido Socialista con su corrupción. Ricardo, Asís, ¿a qué viene esta diferencia de trato? No, yo... Es pregunta retórica, ¿eh? Pero tampoco en la prensa de la Comunidad Valenciana está muy contemplado esto. No, no, allí sí, ¿eh? Muy poco. Allí sí. Para la categoría que se le da... Bueno, y además está muy bien. ¿O qué diario? No es la sexta. No pasa nada. Es un muy buen medio, ¿no? No sé por qué protesta siempre. La sexta tiene su obsesión con ella. Porque no lo cuentan. Si no os trata la sexta, bien... Porque se la regalaron y no les trata bien. Se la regalaron y no les trata bien. La sexta no lo cuenta. Pepe se enfada con la sexta. No tiene ni uno tema. Pues esto, según la teoría reinante, ya el hecho de que señaléis la sexta, a lo mejor tienen que estar preocupados. Pero es peculiar que... O sea, porque el simple hecho de que se nombren familiares para determinados altos cargos, ya en sí, cuando ha sido el Partido Popular, y yo estoy de acuerdo, se ha criticado mucho. Pero es que aquí de lo que estamos hablando es de corrupción asociada a familiares en altos cargos. Pues es que de lo que estamos hablando es que mientras el marido de la Oltra, marido, marido, era el marido, estaba siendo acusado, bueno, estaba cometiendo abusos deshonestos de los cuales no fue acusado. Siendo marido de Mónica Oltra. Estamos hablando del hermano de Chimo Puig y sus cuantiosas subvenciones. Francis Puig. Estamos hablando de la esposa que no inspecciona o que no ordena inspeccionar. Es que, quiero decir, es otro nivel la impunidad de la izquierda, pues viene de su complejo de hiperlegitimidad y por ese maniqueísmo en el que se ha basado los últimos años en la política española, en el que si eres de derechas eres malo y si eres de izquierdas no importa que robes o que tu mujer te dé dinero público sin ninguna justificación, porque sois de izquierdas. Ahora sí que los españoles deben de parecerte tontos porque realmente votan mucho a la izquierda. No, 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 no. Entonces a ti te parece que son tontos por votar a la izquierda. No me parece tontos porque a mí me parece tonto a alguien cuando le doy argumentos falsos, evidentemente falsos. Es que tu argumento... No cuando intento compararles. No, 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 no. Es que la izquierda es votada por los españoles. Hacemos un pequeño ejercicio. Yo se lo voy a lanzar a la audiencia que tenemos además ya que concluir el programa. ¿Vale? Pero caso Río-Pedre, ¿le suena? No, ¿por qué? Porque fue condenado el Partido Socialista. Caso Plaza, ¿le suena? No, porque fue condenada a gente relacionada con el Partido Socialista. Ahora, ¿caso Teatros de Mérida? ¿Le suena? No, porque quienes están ahí son del Partido Socialista. ¿Le suenan los casos del PP? Sí, ¿verdad? Todos, hasta Gürtel, Majadahonda, ¿verdad? Vale, pues pregúntense ustedes. ¿Y qué te responderían los trajes? Una pregunta, si te preguntarán los trajes de un presidente de la Generalidad, la mayoría de la gente te diría, fue condenado por robar unos trajes y ni siquiera sabrían que no fue condenado sino completamente absurdo. Este es el nivel, hay que esperar, este es el nivel, hay que esperar. Nos tenemos que marchar, dejadme simplemente que cuente una pequeña anécdota sobre eso, que estamos invadiendo terreno, espacio que no nos corresponde, pero muy rápido. El enumerado, la cuantía de los famosos trajes de Francisco Camps se estimó por encima de 20.000 porque no había solo trajes. Durante el juicio se fueron cayendo las chaquetas, los pantalones, las camisas, porque no había manera de demostrarlo, al final fue asuelto de todo. Pero se fue cayendo todo y la cifra permanecía intacta. Así que el maravilloso caso de los 20 y pico mil euros en prendas que iban desapareciendo y la cifra no se modificaba. ¿Por qué? Porque si no, no tenía entidad judicial. A ver qué pasa con el Papa. Alucinante. Pero bueno, aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Ya saben que de lunes a viernes con Javier Algarra los intocables. El sábado tienen más tertulia, más debate con el mundo al rojo, con Jesús Ángel Rojo y el domingo a las 10 de la noche. Aquí les esperamos a todos. Ya saben, hasta entonces, a Levantar España. ¡Gracias!